Nosotros aquí vendemos mariscos, ya como es filo de dos dólares, cicuda, carita, corvina. Tenemos también como es el urel, todos los días, de lunes a domingo. ¿En qué sector estamos? Aquí en la entrada de la OCHE. Este sector es bastante comercial aquí. Sí. ¿Asumo que todos los comerciantes se pelean los clientes? No, porque digamos los clientes ya saben a dónde compran y ellos buscan más a nosotros porque los atendemos bien. Le limpiamos, le sacamos las tripas, la escama, la aleta. ¿A usted le da tu qué? Le doy limpiecito para que vayan a su casa solo a prepararlo. ¿Porque acá no les da también la receta para hacer? Sí, también, le decimos también que le alineamos para que lo vayan a freír. ¿Sí? ¿Y a mí se los ha alineado? Yo tengo buena sazón y también los atiendo con amor porque los clientes vengan, vengan a comprar porque la verdad me gusta atenderlos bien. No soy una persona que soy amargada, no, no. Me gusta atenderlos. ¿Una sonrisa? Se los limpi, se los doy preparados. Y ellos se rindan. Me dice, me gusta, como usted tiene carima para vender. Le digo, yo sí, le pongo la yapa. Por decir, dos dólares el pilo, dos pilo tres, tres pilo cinco. Y le damos la yapa. ¿Qué les da de yapa? Le doy una carita, una corvina, una picuda. Lo que venga. Ajá, lo que venga. Y ellos van contentos. Le digo, mi amor, buenas tardes. ¿Qué es lo que va a llevar? Me dice, me gusta llevarte a ti. Me dice, no diga esto, yo tengo esposo. Ajá. Me dice, no, no, bromita, me dice. Y ahí ya le comienzo a enamorarlo para que ellos compren. Siempre los va bien. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios. Bendición, porque los dan mucha bendición. A pesar que no es mi negocio, yo trabajo con mis compadres. Y siempre ellos me han dicho, usted tiene carima. Y por eso yo la tengo aquí. Y ellas me confían en el negocio. Ajá. Ajá, porque me gusta ser responsable. Más que todo, ser responsable con ellos. A veces cuando no vendo, porque usted sabe que las vendas están bajas. Y me preocupa cuando ellos llegan. Uy, ¿y cómo está la venta? Le digo, uy, está mala, está pésima. Y ahí a veces dice, serio. Y ahí los sorprendo. Y a veces les doy 50, 60, 100. No se espera. 100. Ajá. Y me dice, pero si ha vendido usted. Le digo, ya, pues para mí no. O sea, yo los sorprendo a ellos ya. Más que todo, los sorprendo. Los clientes vienen, a veces cuando yo no vengo. Estoy un poco dedicada de salud, porque usted sabe, dándole todos los días, uno se enferma. Y yo dice, ¿dónde está la chica? Y yo no la veo. Si ella no está, no le compra. Y no compra, se van. Y les invito a todos los que es aquí el Ecuador, que vengan a comprar, que aquí vendemos todo fresco.